Quiero iniciar reconociendo la voluntad política de las y los coordinadores de, en este 8 de marzo tan emblemático, abordar un tema tan doloroso y tan lacerante como lo es el feminicidio. También reconocer a todos los hombres y las mujeres que han apoyado estos trabajos, separándose de sus posturas partidistas y poniendo esto como un tema de Estado que va más allá de cualquier ideología y de cualquier color. Con esta iniciativa estamos buscando sumarnos a una solución a este flagelo porque compañeras y compañeros, hoy 11 mujeres perderán la vida de manera violenta por el simple hecho de serlo, mientras nosotros y nosotras estamos aquí sentados. Eso es el feminicidio, el crimen de odio más deplorable y más degradante, que lastima y ha lastimado a miles de mujeres y de familias y que no permitiremos que sean consideradas una estadística más. Todas ellas, víctimas, tienen nombre y apellido y representaban una esperanza de vida que fue coartada cobardemente por quien, en el mayor de los casos, tenía una relación de confianza, de trabajo y que, de alguna manera, esta mujer víctima conocía a su agresor. Estamos hartas también de que nos culpabilicen de la violencia que sufrimos, que si por la ropa que llevamos, que si por la manera en que nos comportamos. Estamos hartas también de que a través del Pacto Patriarcal estos agresores se beneficien con argumentos legaloides para quedar en libertad o para purgar sentencias de menor tiempo y que sus crímenes queden impunes o no sean castigados como lo que son. Crímenes de odio por el simple hecho de haber nacido mujeres y de considerarnos objetos sin derechos. Hoy venimos una vez más a alzar la voz, como ya lo hemos hecho, por quienes ya no pueden hacerlo, por quienes fueron silenciadas violentamente y que ya no pueden exigir justicia a nosotros. Aquí lo vamos a hacer por ellas. Hoy estamos aquí para tratar de resarcir en algo el daño realizado por estos criminales y tolerado por la indolencia de un gobierno que se dice feminista, pero que en los hechos hoy nos reprime y nos revictimiza al no creer en los testimonios de las mujeres víctimas de violación, víctimas de violencia y que postula candidatos agresores a cargos de elección popular. Mi grupo parlamentario, por supuesto, apoyará esta iniciativa, el del revolucionario institucional, porque pretende generar un mejor tipo penal de feminicidio, que se logre homologar en todo el país, llevándose a los códigos penales estatales, que obligue a las y los ministerios públicos a investigar bajo el protocolo de feminicidio cualquier asesinato de mujeres, que incluye agravantes y, sobre todo, visibiliza esta pandemia de violencia contra las mujeres en todas sus formas, solidarizándonos con ellas y diciéndoles desde aquí, nosotros sí les creemos, si nos duele su dolor y apoyamos su búsqueda de justicia, no nos detendremos hasta que se logre que todos los feminicidas paguen sus culpas, enfrenten a la justicia y las víctimas sean resarcidas del daño sufrido. Compañeras y compañeros, yo hoy vengo de participar en la marcha de protesta y les quiero compartir lo que ahí se está viviendo o se vivió. Se siente la sororidad entre nosotras, se palpa el conocimiento que hoy tenemos de que si tocan a una, vamos a responder todas, que seremos una voz que no se callará y que no hay una valla suficientemente alta para contenernos. Cuando nos unimos todas, nadie puede detenernos. En palabras de la canción de la gran compositora Vivir Quintana, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es cuanto, diputada presidenta.